La energía, ya, 2007, agosto Traeme una vez más a domicilio el vacilón Pa' no moverme del sillón y ser un poco solo yo Anomor monumana, más bien descolocada Hoy es sábado, paréntesis, a menos toca aire Para descongestionar, quizá rutina vaga pero dura Astía en la envoltura con un núcleo líquido Que se deja llevar por las lunas y mareas Aunque las tenga sin cora Ese brillo en calle estrecha toca Pero de otra manera no queda más monedas Pa' deseos a menos de 500 kilómetros contigo Entonces, ¿dónde vamos? ¿Otra vez? Enciende la luz, ¿no? Por lo menos, joder Continúas recaídas como tránsito Por las calles embarradas con la baba O el resto que marca la estela Del salvaje por las aceras Se huele el putrefacto al moroto Cualquier cosa que se pueda destruir Ya, ya, ya está roto Y si lo siento ¿De qué me sirve ahora? Si en el mundo pasan cosas mucho peores Si es que a veces me emociono y me dejo llevar Por todo mi alrededor Que hay una voz que me dice que La suerte del control De unos principios básicos de humanidad Tranquiliza Por lo que se ve por ahí fuera Más que nada Cosas cosas raras Cosa rara Mucha cosa rara La gente se pelea por estupideces Y se matan Por religiones Se matan por religiones Te apetece Tengo de ser Que hay una posición Si no creo que era Que hay una posición Gracias.